Oiga, ¿y estos quiénes son? Son nuestros familiares que nos cayeron por sorpresa. Estas son nuestras hermanas y ellos son nuestros sobrinos. Ay, tenerlos aquí ha sido una sorpresa que no esperábamos. La verdad es que es una familia bastante numerosita, ¿cierto, Franco? Ay, sí, permítanme. Él es Ramoncito, más conocido como la Boa Rosales. ¿Y por qué lo llaman así? Dicen en el futuro un poco. Un gustazo, por favor, suéltame. Suéltame, un gustazo. Así que usted es el pretendiente de mi primita Dinora. Me encanta conocerlo. Porque me parece que es el esposo ideal para ella. Indiscutiblemente. Están hechos el uno para el otro. Hacen la pareja perfecta. ¿Cuándo se van a casar? No, disculpen, creo que hay una confusión. Déjeme explicar. ¿Explicar qué? No, eh, miren, no. Nosotros sabríamos que usted abusó de nuestra prima. Ey, están equivocados. Él no es Juan Reyes. ¿No es? No. No, no, no es. No es. Ah, entonces debe ser este flaquito. Venga para acá para conocer al futuro marido de mi prima Dinora. Ay, mira qué guapo es. Es el esposo preciso para la princesa de esta casa. Justo, justo, justo es el hombre que ella merece. Tan pronto lo vi. Ay, supe que era el prometido. Muchachos, esperen un momento. ¿Qué vamos a esperar para felicitar al galán? Aló, felicítelo. Mis congratulaciones, mi amigo. Se lleva usted la mujer más preciosa de este mundo. Y usted se ha llegado mis pulmones porque no me deja respirar, por favor. Oiga, no tan boas, creo, creo que lo está reventando. Aparte, él no se va a casar con nada. ¿Cómo así que no se va a casar con nada? Ay, 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 no. ¿Cómo así no? Usted no puede negarse a cumplir con su responsabilidad. ¿Oye? ¿Sabe una cosa? En nuestra familia, los asuntos de honor se lavan con sangre. ¡No, es mi cosa! ¡Cállense!